En estos tiempos de oquedad, de oscuridad iluminada, de distracción a perpetuidad, de imbecilidad tan programada. Aunque no encuentres la voz, aunque te paguen con platos de arroz, aunque te asustes y puedas caer, la dignidad no se pierde, sabes? No estás aquí para pasar, sin que te vean, qué carajo. Si ser lo mismo es virtud, vos sabes bien que también es quietud, si andas rondando la felicidad, no tengas tanto temor de cambiar. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. No seas un pueblo, en un rincón. Te quiero oír respirar, quiero abrazarte y sentirte vibrar. No hay que viajar a otra dimensión, para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Si ser lo mismo es virtud, tú sabes bien que también es quietud. No hay que viajar, no hay que viajar a otra dimensión, para escuchar lo que suena mejor dentro tuyo. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, porque no hay otro que este momento. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Vas a bailar, como si fuera la última noche. Un movimiento, como un ángel que me decía Era cuestión de tiempo, de un lugar, de un momento De una palabra, de un encuentro De una noche, de un intento Tranquilito confiando en lo que creo De un mente me llama, me llama y yo le contesto Mi mente de principio me deseo, la alimento Yo sé que estamos cerca de que pase el suceso De una historia, de un recuerdo Dónde me lo diga y está acostumbradita que le ruegue Pero a la que pruebe será mi forever No te voy a negar, me gusta tu guille Eso se acaba ya mismo cuando te pillen Usted si pillen es una tarta sin sello Como tengo carne sin cabello Tus ojos te delatan con tu gafa Oye, nosotros sabemos que es lo que está Pa' tus amigas mías, soy un chorro envidiosa No pase lucha, déjala que mueran locas Lo que está pa' mí no me lo quita ninguno Es lo que yo creo, no es secreto, yo soy brujo Conozco tu debilidad Cómo haces para envolverte Si no estoy mañana tal vez Pero algún día voy a tenerte Tengo la capacidad Sin que me hables entenderte Yo sé lo que trae en tu mente Que estás loca por tenerme Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Es un secreto De tu mirada y la mía Un resentimiento Como un ángel que me decía Tú sabes que naciste pa' mí Tú eres mi gusto, mi flow Mi flow Lo mismo te pasa a ti Cuando estás cerquita de mí El deseo es tanto que quema por dentro Sin decir nada Haciéndolo lento Mientras me deleito Aprovecho el momento Mami Mami Tengo una Barbie Muñeca pre ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!